Buenos días, el día de hoy vamos a hacer el repaso de oftalmología. Quien les habla es la doctora Ana María Florian, soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Lo primero que vamos a revisar es la anatomía y fisiología de la visión. El globo ocular es una pieza anatómica que pesa más o menos 6.5 centímetros cúbicos. Tiene un volumen de 6.5 centímetros cúbicos y pesa 8 gramos. Tiene dos diámetros importantes, que es el diámetro antero-posterior. Que este de aquí sí vale la pena que lo subrayen y lo memoricen, que es de 24 a 25 milímetros, ya que hay enfermedades que están caracterizadas por tener un diámetro más alto o otras por tener un diámetro menor. El diámetro transversal solamente es referencial para que lo conozcan y todo el globo ocular se encuentra ubicado en la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria es la cavidad ósea que se encuentra ubicada en el macizo facial. Tiene un volumen de 30 cc. Sin embargo, el globo ocular es mucho más pequeño, de 6.5. Esto es porque el globo ocular ubicado acá está rodeado por la grasa periorbitaria, los vasos, las arterias y las venas. La grasa periorbitaria se supone que hace un colchón para el globo ocular y en el caso de traumatismos pueda amortiguar las energías del trauma. La forma de esta cavidad orbitaria es una pirámide cuya base es cuadrangular, que son el cuadrado que ustedes ven aquí con sus cuatro paredes y el vértice de la pirámide estaría en la parte interna. Los siete huesos que forman esta pirámide cuadrangular o esta cavidad orbitaria tienen que memorizarlo porque hay preguntas donde viene ¿cuál de los siguientes huesos no forma parte de la cavidad orbitaria? Entonces, estos siete huesos tienen que memorizar, lo pueden memorizar por paredes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la cavidad orbitaria va a tener cuatro paredes porque es una pirámide de cuatro lados en su base, ¿no es cierto? Entonces, el techo va a estar formado por el hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. Luego tenemos que la pared lateral, esta de aquí, va a estar formada por el apófisis ascendente del hueso sigomático y el ala mayor del hueso esfenoides. La pared medial va a estar formada por el maxilar superior, el hueso lacrimal, el etmoides y el ala menor del esfenoides. Acá, entre paréntesis, pueden poner la pared medial es la pared más delgada de las cuatro paredes de la cavidad orbitaria. Sin embargo, no es la pared que más se fractura porque en la pared medial está protegida por el macizo de la nariz. Entonces, normalmente los traumatismos más pueden ser impactados en los huesos de la nariz que en la pared medial, ¿no? La pared que más se fractura es el piso de la órbita. Entonces, las fracturas de piso de órbita en la práctica clínica más o menos constituyen el 70%. Entonces, generalmente más se fractura el piso. Esto también se debe a la explicación que los traumatismos, las energías siguen la acción de la gravedad. Entonces, en cualquier golpe siempre el ojo va a tender ir hacia abajo y la fractura de piso, ¿no? Esta es una vista de abajo hacia arriba de la órbita donde se ven las estructuras que lo forman, maxilar superior, hueso palatino y la placa orbital del hueso sigomático, que es esta. Y ahora vamos a ver el vértice. El vértice de esa cavidad orbitaria está formada por tres agujeros. O sea, ahí no está formada por hueso, sino por un conjunto de agujeros. Cada uno de estos agujeros tiene que memorizar qué estructuras anatómicas pasan. Por ejemplo, en el fondo del vértice tenemos este agujero pequeño, que es el agujero óptico. Por ahí va a salir el segundo par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico, ¿ya? Acompañado de la arteria oftálmica. ¿Ya? El tercer agujero, como es un poco más grande, los agujeros que son un poco más grandes ya toman el nombre de hendiduras, ¿no? Entonces, el segundo agujero viene a ser la hendidura esfenoidal, que es muy importante porque ahí van a pasar casi todos los pares craneales que inervan los músculos estroculares. Entonces, por ahí pasa el tercer par, el cuarto par, el sexto par. Y del quinto par, ustedes saben que el nervio trigémino tiene tres ramificaciones. La rama B1, la rama B2 y la rama B3. Entonces, la rama B1 y B2 tienen una relación con las estructuras oftálmicas. La rama B3 más con otorrino, porque inerva lo que es lengua, músculos de la masticación, conducto del tímpano. Y el B1 y el B2 sí van a tener relación con las estructuras oftálmicas. Entonces, por la hendidura esfenoidal va a pasar la primera rama, la B1, y las venas oftálmicas. Y el tercer agujero, que es el redondo mayor, pasa a la rama B2 del nervio trigémino. Ahora vamos a estudiar en sí el globo según sus capas. El globo ocular ya ha sido para el estudio anatómico dividido en tres capas. Una capa externa, que se le llama también fibrosa, que como ustedes ven acá en esta figura, vendría a ser esta hoja de aquí, la más externa, la de color blanco, que está formada por la esclera en cinco cestos, porque tiene mayor longitud, abarca mayor área, y la córnea, que es la parte de aquí, que abarca un cesto. Entonces, esta capa externa, fibrosa, pueden poner ahí entre paréntesis, es la capa de protección al globo ocular. Por eso que esas estructuras, básicamente, están conformadas en base a colágeno, que tiene unos enlaces rígidos, que son muy gruesas esas capas, esos tejidos. La capa media, que se encuentra en esta segunda hoja, como ustedes pueden apreciar, se le llama también la capa vascular, porque como ustedes están viendo, está llena de vasos y venas. También a la capa media vascular, se le llama la capa pigmentada del ojo, o la capa negra del ojo. Como ustedes pueden observar también en la figura, es la capa que tiene la coloración naranja o marrón. ¿Qué estructuras forman esa capa? El iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Acá tenemos, por ejemplo, el iris por delante, el cuerpo ciliar, esta parte de aquí, y la coroides, toda la parte naranja. Y la última capa, que viene a ser llamada también capa interna o sensorial, que viene a ser esta, en realidad la capa sensorial es una capa transparente, tipo del color de un vinifan. Acá se ven media naranja, pero en realidad es transparente. Y la única estructura que la forma viene a ser la retina. Cuando nosotros vemos el fondo de ojo, en realidad vemos la retina de color naranja, porque está transparentando el color de la coroides. O sea, esta retina es transparente, pero como atrás está la coroides, que es pigmentada, entonces uno ve como si fuese naranja, ¿no? Pero en realidad la retina es transparente como un vinifan, ¿no? De ellas vamos a hablarles de las principales estructuras que forman cada una de las capas. Teníamos a la esclera, que era de la capa externa. Como ustedes ven aquí en una pieza anatómica, la esclera es todo este tejido blanquecino, que tiene una forma esférica, un diámetro de 22 milímetros. Lo que pueden subrayar de acá y que es bien importante, que está compuesta en su mayoría por agua. La esclera está compuesta por agua y colágeno tipo 1. A veces ha venido qué tipo de colágeno forma la esclera. Es colágeno tipo 1. Además tiene fibras elásticas, tiene fibrobrastios protoblicanos y melanocitos. Entonces hay algunas personas que se preguntan o que van a la consulta porque en la esclera tienen unas manchas marrones o oscuras, ¿no es cierto? Y esas manchas son los acúmulos de melanocitos que también hay en la esclera, claro que en menor cantidad que en la piel. Y cuando una persona se expone al sol, obviamente igual que en la piel, esos melanocitos van a ser estimulados para producir más melanina y se van a formar algunas manchas marrones, amarillentas que uno tiene en la esclera. Cuando un niño nace, la esclera es completamente transparente, completamente blanca, debido a que no está expuesta al sol. Y conforme van pasando los años, nuestras escleras tienden a pigmentarse. Sobre todo, como les decía, personas que hay en el norte, personas donde hay más sol, personas que trabajan expuestas al sol. Ustedes van a observar que hay gente que tiene las escleras muy pigmentadas. Asimismo, las personas de raza negra tienen mayor cantidad de melanocitos o la raza morena y tienen mayor tendencia a la pigmentación. Entonces, por eso es importante usar lentes de sol, ¿no? Histológicamente, esa esclera se va a dividir en tres capas, ¿ya? La epiesclera, que es la capa histológica más superficial. Luego tenemos al estroma, que es la capa media. Y la lámina fusca, que es la capa más pigmentada, ¿no? Entonces, de aquí, lo que deben subrayar es lo siguiente. Como ya están en una etapa de repaso, que no pueden aprender todo lo de oftalmo, pero sí lo más importante es la epiesclera, van a subrayar que es una capa fibrovascular. O sea, lo que tienen que recordar es que la epiesclera es la capa fibrovascular donde van a estar los vasos sanguíneos de la esclera, ¿ya? En cambio, la estroma, lo que van a subrayar es que es avascular y va a estar densamente inervada por rama de los nervios ciliares posteriores. O sea, la estroma no es avascular, más bien lleva la inervación. Mientras la epiesclera lleva los vasos, el estroma lleva la inervación. O sea, ahí está llena de nervios. Aquí, entre paréntesis, pueden poner los nervios ciliares posteriores, entre paréntesis, son rama del quinto par craneal. O sea, son rama del nervio trigémino. Entonces, ¿por qué par craneal está inervada la esclera? Por el quinto par, por el nervio trigémino. Y por último, la capa más interna, que es la lámina fusca, que es ahí donde se encuentran los melanocitos, que ya habíamos hablado, ¿no? Bueno, existen patologías que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la episcleritis, ¿no? La episcleritis, como vamos a ver en la clase más adelante, es una enfermedad que se caracteriza por inflamación de la episclera. Entonces, el signo más importante en esa enfermedad será el ojo rojo, porque esa es una capa llena de vasos, ¿no es cierto? En cambio, como ustedes van a ver, cuando se inflama el estroma, que viene a ser la escleritis, el signo más importante es el dolor, porque el estroma no se va a poner rojo, porque no tiene vasos, pero sí va a doler porque es una parte del esclero, una capa rica en inervación, ¿no es cierto? Y por último, la lámina fusca, cuando hay muchos melanocitos, a veces los niños nacen con nebus esclerales, lunares en el ojo que también existen, ¿no? Los famosos nebus esclerales. Luego vamos a pasar a hablar de la córnea. La córnea, como ustedes vieron también aquí en esta figura, esta sería la córnea. La córnea es como una tapita de un reloj de color transparente. Se ve marrón porque acá está el iris que se transparenta, ¿no? Entonces la córnea en realidad es una estructura transparente, casi circular. Estos diámetros sí tienen que subrayar y memorizar, ¿no? Mide 12 milímetros, el diámetro transversal es el más importante. Mide 12 milímetros de diámetro transversal. Entonces, mayor de 13 milímetros de diámetro transversal se llama megalocórnea, que es una anomalía congénita más frecuente en varones de transmisión genética. Menor de 12 milímetros se llama microcórnea, ¿no? Que son una serie de patologías en relación al tamaño. El diámetro vertical no es tan importante. Otra cosa que tienen que subrayar es que la córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos. La córnea no tiene vasos, ¿ya? Por eso es transparente. Si la córnea no tiene vasos, ¿de dónde recibe el alimento? O sea, ¿quién nutre a la córnea? La córnea es nutrida de tres partes. Uno, del oxígeno del aire, o sea, el oxígeno del ambiente, nutre la córnea. Número dos, de la lágrima. La lágrima aporta muchos micronutrientes para la córnea. Y número tres, del humor acuoso, que baña la superficie interior de la córnea. Entonces, por eso es que ella no necesita, en realidad, vasos sanguíneos. Sin embargo, la córnea es ricamente vascularizada por los nervios ciliares, que son rama del quinto par del trigémino. Entonces, igual, cuando nosotros tenemos alguna patología corneal, lo que prima es el dolor. O sea, la córnea nunca se va a poner roja, porque no tiene vasos. Pero prima mucho el dolor. Por eso es que si ustedes tratan de meterse el dedo al ojo, hay un reflejo de defensa que no lo va a permitir. O si de alguno de ustedes se ha chocado, ha estado leyendo algo y con un papel ha chocado la córnea, se produce un dolor muy intenso. ¿Por qué la córnea es ricamente innervada? Como ustedes ven, tanto la esclera como la córnea, que son estructuras que forman la capa externa, son innervadas por el quinto par. O sea, la parte más externa del ojo recibe innervación del trigémino. Y por último, la córnea se encuentra unida a la esclera por la estructura anatómica que se llama limbo. Entonces, el limbo viene a ser este de aquí. El limbo es por donde están pasando acá las tijeras, que es la zona de transición entre la córnea y la esclera. Estas son las tijeras de disección que se utilizan para sacar en los cadáveres las córneas para los trasplantes. Luego vamos a ver las capas histológicas que tiene la córnea. Son cinco. De todas las estructuras vamos a hablar sus capas histológicas porque ya ha venido una pregunta que es ¿a qué estructura anatómica corresponde fue la membrana de décemen? Y era para marcar córnea. Entonces, las cinco capas histológicas de la córnea son Uno, las células epiteliales, que vienen a ser estas, ahí pueden poner entre paréntesis, tienen poder de regenerarse en 24 a 48 horas, ¿no? O sea, las células se regeneran. Pueden poner ahí abajito, pérdida de células epiteliales igual a abrasión corneal. O sea, en la parte clínica, cuando existe una pérdida de células epiteliales, se llama abrasión corneal. ¿Cuál sería el tratamiento de la abrasión corneal? Si las células epiteliales se regeneran de 24 a 48 horas, si ustedes tienen una abrasión corneal, el tratamiento es parche, ¿no? Por 24 a 48 horas. Normalmente, cuando uno parcha, nunca parcha solamente con gasa, pues, ¿no? Porque tú parchas con gasa y el paciente puede abrir el ojo y lacerarse. Entonces, siempre es un parche más un ungüento de antibiótico, ¿no? Puro, porque obviamente si el paciente sufre una abrasión corneal, quiere decir que se ha rasmillado. Es como una escoriación de piel, ¿no? Y probablemente no está estéril, ¿no? Los dedos están sucios. Entonces, lo parchan con un antibiótico puro 24 a 48 horas y eso soluciona el problema. La segunda capa viene a ser la membrana de Boma, que es esta de aquí, que son células de anclaje para las células epiteliales. Entonces, la tercera capa, toda esta, que es el estroma corneal, ¿no? Las células del estroma. Y aquí pueden poner entre paréntesis, pérdida del estroma igual a úlcera corneal. Ahora, cuando ustedes en una pregunta les hablan de úlcera corneal, ahí están hablando de pérdida del estroma. Ya sea por un trauma, por una bacteria o por un parásito, etc. Entonces, cuando hablan de abrasión es epitelio. Cuando hablan de úlcera ya es estroma. Y la tercera capa, la membrana de DCM, que es una membrana de anclaje para las células endoteliales, que vienen a ser la quinta capa, que ahí pueden poner entre paréntesis, son células que se encargan del metabolismo de todas las demás capas de la cornea. O sea, las células endoteliales son las que se encargan de todo el metabolismo. Entonces, en conclusión, las células epiteliales son las únicas que se regeneran y de la 2 a la 5 no existe posibilidad de regeneración. Cuando se pierden alguna de esas células, de esas capas de 2 a 5, queda después que ha pasado el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio o el proceso traumático, siempre va a quedar una cicatriz, que va a llevar a que los fibroblastos rellenen esas áreas donde hubo pérdida de alguna de estas capas, ¿no? Entonces, todas las… ¿cómo se llama la… voy a poner acá abajo… cicatriz corneal. ¿Cómo se le llama una cicatriz en la cornea? Se le llama leucoma, con L. El leucoma es la cicatriz corneal. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene una cicatriz corneal, normalmente debe haber perdido alguna parte entre la… de la 2 a la 5, ¿no? O sea, alguna de estas células, ¿no? Luego vamos a hablar del iris. El iris en realidad está… son las estructuras ya de la segunda capa, que la capa intermedia, está dispuesta entre la cornea y el cristalino, ¿no? Porque acá tenemos en este dibujo, esta es la cornea, esta es la esclera y este es el cristalino, que es un lente que se encuentra suspendido en el globo ocular. Entonces, la segunda capa es esta, ¿no? Como la segunda capa es la capa pigmentada, ¿no? Siempre tiene ese color naranja. Entonces, la cornea… el iris va a estar entre la cornea, que es esta, y el cristalino, ahí entre los dos, ¿no? El iris mide de 12 a 13 milímetros de diámetro, 0.3 de grosor, tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. Lo que tienen que subrayar del iris es que el iris es altamente vascularizado. Como todas las estructuras de la capa media son vascularizadas, pueden ser que les pregunten el nombre de la vascularización o de las arcadas vasculares que inervan esas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el iris se llama el círculo arterial mayor y menor del iris. Ese es el que lleva el riego sanguíneo. También el iris tiene nervios, ¿no? Que proceden del ganglio oftálmico, recibe inervación, entonces, ¿de quién? Tercer par, que es el motor ocular común, pueden poner ahí entre paréntesis, y del sistema nervioso simpático, ramas del simpático, ¿no? El iris en su parte central, como ustedes ven aquí, en su parte central deja como un círculo que viene a ser la pupila, ¿no? La pupila, lo más importante que sepan es que la pupila está inervada por el sistema nervioso autonómico, ¿ya? Cuando prima el sistema nervioso simpático, la pupila se dilata, ¿no? Lo que da lugar a la midriasis, ¿no? La midriasis es cuando la pupila se dilata. Cuando prima el sistema nervioso simpático, en condiciones de euforia, ustedes pueden experimentar taquicardia y dilatación de la pupila, ¿ya? Y cuando prima el sistema nervioso es parasimpático, la pupila entra en miosis. Acá entre paréntesis pueden poner, ¿cuál es el diámetro normal de la pupila? Porque en condiciones normales, no existe un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Entonces, la pupila mide de 4.5 a 6 milímetros, en condiciones normales, si toma el nombre de pupila isocórica, ¿no es cierto? La pupila está isocórica o está en reposo, si mide de 4.5 a 6 milímetros. Entonces, la midriasis será mayor de 6 milímetros y la miosis será menor de 4.5 milímetros. Entonces, en condiciones que se activa un sistema nervioso simpático-parasimpático, la pupila cambia de diámetro. Asimismo, el iris es importante, aquí está el círculo, lo más importante, ¿no? Su vascularización. Otra cosa importante es que el iris tiene unos pliegues, como ustedes ven acá. Que eso es normal, los pliegues del iris. Hay condiciones patológicas en las cuales se borran estos pliegues, como vamos a ver más adelante. Y también, la otra cosa importante es que el iris tiene dos músculos. Uno que es el esfínter del iris, que es un músculo muy delgadito, que se encuentra casi en el borde de la pupila. Y el esfínter, como su nombre lo dice, es un músculo circular, que cuando se contrae va a achicar la pupila o a producir miosis, ¿no es cierto? Acá pueden poner entre paréntesis esfínter o músculo circular del iris. Y el músculo dilatador le ponen entre paréntesis músculo longitudinal del iris. Así se llaman también. Aquí, músculo circular del iris. Y en el dilatador, músculo longitudinal del iris. Entonces, el músculo circular del iris o el esfínter se encargará de la miosis. Y el músculo longitudinal se encargará de la midriasis. Siempre, acuérdense, pues el esfínter va a cerrar, ¿no? Porque el esfínter es un esfínter. Y el dilatador es un músculo longitudinal que se encuentra aquí, que siempre va a jalar el iris hacia la raíz. Entonces, va a producir una apertura de la pupila. La otra estructura que forma la capa media, tenemos acá el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, en realidad, está formado por dos estructuras. Uno que es la parte muscular y la otra parte de los procesos ciliares. Los procesos ciliares pueden poner ahí, ¿no? Se encargan de la formación del humor acuoso. Los procesos ciliares son como unos bobitos, ¿no? Como unas prolongaciones que se encargan de la formación del humor acuoso. Aquí se forma el humor acuoso. Es un humor acuoso que va a ir, va a circular por este espacio. A través de la pupila va a llegar a llenar la cámara anterior del ojo, ¿no? Número dos, los procesos ciliares sirven de anclaje a la sónula. Sirven de anclaje a la sónula. ¿Quién es la sónula? La sónula son estas cuerditas que suspenden el cristalino y que lo aseguran a nivel de los procesos ciliares. O sea, son el sostén del cristalino. Eso nada más. Ahora, los músculos ciliares, el músculo, la parte muscular, tiene un músculo liso y un músculo estriado que ambos, pueden poner aquí con una flechita, se encargan del proceso de la acomodación. Se encargan del proceso de la acomodación. El proceso de la acomodación consiste en que cuando nosotros queremos ver de cerca, eso está en otra clase más adelante, cuando queremos ver de cerca, nuestro ojo tiene que acomodar para ver de cerca. Entonces, estos músculos se contraen para poder ver de cerca. Eso se llama acomodación. Y por último, tenemos la estructura de la retina, ¿no? Anatómicamente, la retina es una estructura formada por células nerviosas, parte de la última capa, y a su vez tiene ciertas capas, histológicamente tiene ciertas capas, ¿no? La primera capa es las células del epitelio pigmentario de la retina. Esta es una fotografía de una tomografía y este es el dibujo histológico, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera capa de las células pigmentarias de la retina, ¿no? En la tomografía se ve con bastante color debido a que se llama epitelio pigmentario de la retina. O sea, son células ricas en pigmento que pueden poner ahí abajo, tienen tres funciones. Número uno, ese pigmento va a ayudar a absorber el exceso de luz que pueda entrar a través del ojo. Si nosotros en condiciones normales no tuviéramos estas células, en un día soleado o simplemente en un lugar donde hay un foco muy intenso, veríamos mucha luz y las imágenes serían medias borrosas. Entonces, estas células, el pigmento absorbe el exceso de luz para poder darnos una visión mucho más nítida. La función número dos es que absorbe los productos de desecho de las otras capas de la retina. Entonces, es ahí donde ellas se encargan de absorber todos los productos de desecho de las otras capas de la retina. Y número tres, sirve de anclaje para las células de los fotorreceptores. Cuando se pierden células del epitelio pigmentario de la retina se pierden también fotorreceptores porque no tienen dónde adherirse. La capa número dos viene a ser la capa de las células de los fotorreceptores. Entonces, entre paréntesis pueden poner ahí que el fotorreceptor sería la primera neurona de la vía óptica, ¿no es cierto? Son las células más importantes de la retina que se encuentran en la segunda capa. Los fotorreceptores son de dos tipos. Tenemos a los conos y a los bastones. Los conos, que son estos de aquí, son más o menos 120 millones de conos que hay en la retina. Y sirven para la visión de día, ¿no? La visión en condiciones de luz. Y los bastones, que son solamente 5 millones que sirven para la visión en condiciones de penumbra o se le llama en condiciones mesópicas de luz, ¿no? Donde hay poca luz. Entonces, cuando hay mucha luz lo que se va a excitar son, como esta es la primera neurona, se excitan las membranas basales de estos discos que se encuentran en el segmento externo del fotorreceptor. Entonces, esa excitación hace que se lleve a cabo todo el potencial eléctrico para mandar las señales de la transmisión del estímulo. Y en condiciones de poca luz se estimulan los discos de los bastones, ¿no? Si nosotros analizamos estas células, los fotorreceptores son células que son ricas en mitocondrias debido a que con ellas se lleva, pues, como primera neurona todos los procesos eléctricos. Tiene un segmento externo donde hay una serie de discos que es ahí donde se lleva lo... se capta el estímulo, se lleva a cabo el potencial de acción y tiene un segmento interno donde tiene un núcleo grande con... rica en mitocondrias, ¿no? Luego tenemos las otras capas que son la plexiforme externa y la plexiforme interna que son células de sostén. O sea, son capas de sostén, ¿no? De tejido conectivo. Y por último tenemos las células ganglionares que es la otra capa que son estas de aquí, ¿no? Las células ganglionares entre paréntesis, ponganle... son la segunda neurona. ¿Ya? Vendrían a ser la segunda neurona donde se recibe ahí la información desde los otros receptores y cada célula ganglionar tiene un axón como se ve acá. El conjunto de axones de las células ganglionares van a formar la última capa que es la capa de fibras nerviosas de la retina. La capa de fibras nerviosas de la retina contiene un millón doscientos mil axones de células ganglionares. ¿Ya? Un millón doscientos mil de axones de células ganglionares. Ese paquete de axones de células ganglionares van a formar saliendo del globo ocular el nervio óptico o segundo par craneal. ¿No es cierto? Y ese nervio óptico se va a dirigir hacia el sistema nervioso central o sea, hacia el cerebro, ¿no? donde la tercera neurona va a estar a nivel de ya de la corteza occipital, ¿no? Y por último, la estructura que está suspendida dentro del globo ocular que es el cristalino no forma parte de ninguna de las capas porque es un lente que se encuentra suspendido en el globo. Es una lente biconvexa como se ve aquí que mide de nueve a diez milímetros de diámetro, cinco milímetros de espesor, tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Cuáles son las funciones de este cristalino? Primero, de que mantener su propia claridad es un lente transparente debido que pueden poner aquí de estructura proteica, o sea, el cristalino son todas proteínas, son cadenas proteicas ordenadas de tal forma que dan una visión de transparencia, ¿ya? Igual que la clara del huevo, ¿no? Que es pura proteína y es transparente y este eso permite que las imágenes que entran a través de la pupila traspasan el cristalino que debe ser transparente para que llegue hacia la retina, hacia los fotorreceptores y uno pueda ver. Cuando el cristalino está opaco, las imágenes que pasan por el centro de la pupila chocan contra una estructura opaca y la luz ya no puede llegar hacia atrás, hacia la retina, ¿no? Entonces, por eso una de las funciones más importantes es mantener su claridad, proporcionar poder refractivo para ver las imágenes, permite la visión de cerca, ¿no? La acomodación y absorbe los rayos ultravioleta. Pacientes que no tienen cristalino, generalmente los rayos de sol ultravioleta llegan directamente sobre la retina y tienen una serie de enfermedades degenerativas de la retina por el sol. Por eso es muy importante su función que es un filtro de los rayos ultravioleta, ¿no? Cuando existe cirugía de cataracta y se retira el cristalino, se coloca en su lugar un lente intracular que ya tienen todos filtros para absorber los rayos ultravioleta de forma similar que un cristalino natural. Y por último vamos a ver de la sondola que eran esos hilitos, acá está el cristalino, miren, esos hilitos que suspendían el cristalino hacia los procesos ciliares y cuya función viene a ser la función de anclaje y también que facilitan la acomodación al relajarse cuando se contrae el músculo ciliar para ver de cerca. Muy bien, ahora vamos a revisar el tema 2 de la refracción, ¿no? En el tema de la refracción hay que definir algunos términos importantes, por ejemplo, ¿qué es hemetropía? Hemetropía es una condición en la cual el sistema óptico funciona de manera perfecta que sería lo siguiente, los rayos de luz, ¿no? que provienen del infinito, en este caso se llama infinito, en óptica se llama infinito todo aquel objeto que está más de 6 metros, entonces, por ejemplo, puede ser que yo quiero ver un árbol o quiero ver esa figura de ese parlante que está allá atrás, entonces, yo le voy a llamar que el objeto está en el infinito, entonces, todos los objetos para estimular a la retina se consideran que son un conjunto de puntos de luz, los rayos paralelos que vienen del infinito deben enfocar, miren, deben atravesar primero, esta es la córnea, esta que está con celestito, ¿no? La córnea debe ser transparente, luego van a atravesar la pupila y este de aquí es el cristalino, luego van a atravesar el cristalino y luego deben caer exactamente en la retina para estimular a los fotorreceptores, entonces, cuando los rayos paralelos que vienen del infinito enfocan a nivel de la retina, la visión tanto de cerca como de lejos es clara y es nítida, cuando esto funciona así de forma perfecta, este paciente se le, a esta condición se le llama hemetropía, hemetropía es la condición en la cual los rayos que vienen del infinito caen exactamente en la retina y se produce una visión clara tanto de lejos como de cerca, es hemetropía, pueden poner acá entre paréntesis, clínicamente como yo puedo diagnosticar hemetropía con agudeza visual, entonces, clínicamente agudeza visual igual a 20-20 o 20-25 es sinónimo de hemetropía, la agudeza visual 20-20 hasta 20-25 es hemetropía, ¿ya? un paciente a un paciente cuando se le hace la agudeza visual y tiene entre 20-20 o 20-25 se le dice su diagnóstico es hemetropía o hemetropía que tiene un código en el CIE-10, ¿no es cierto? entonces, ese es el hemetropía ahora, para eso hay que ver la agudeza visual en cartilla de lejos que es la de Snellen y también en la cartilla de cerca que es la de Jägger, ¿no? entonces, ustedes, algunos que trabajarán en postas en todas las postas ahora se ha repartido cartilla de Snellen para hacer agudeza visual y hacer tamizaje de errores refractivos normalmente nosotros en la posta hacemos solamente de lejos, ¿no? pero ya el oftalmólogo tiene, hace las dos de lejos y cerca, ¿no? que sería lo ideal, lo correcto, ¿no? entonces, 20-20-20-25 es hemetrope ahora, ametropía pueden poner ahí entre paréntesis es cuando la agudeza visual es mayor o igual a 20-30 o sea, de 20-30 para arriba el paciente ya no es hemetrope es ametrope ¿no? que también tiene un código es un diagnóstico que tiene el código en el CIE-10 que es el H52 ¿no es cierto? es ametrope entonces, es aquel ojo que sin ninguna alteración estructural se produce una variación del estado de metro o sea, la variación puede ser que la imagen cae detrás delante cae en otro lado etcétera ¿ya? y engloba engloba todos estos defectos o sea, la ametropía es un término general que engloba la hipermetropía miopía estigmatismo presbicia anisometropía aniseiconia entonces, ustedes en la posta si tienen una cartilla de Snellen las dos cosas que pueden diagnosticar es hemetropía y ametropía ahora ¿qué hacen con el paciente ametrope que tiene de 20-30 peor? ahí ya tienen que derivarlo al oftalmólogo para que él determine qué tipo de ametropía tiene si es hipermetrope si es miope si es astímata si es presbicia eso ya lo va a determinar el especialista ¿no? vamos a estudiar las principales formas de ametropía la más común la miopía ¿no? consiste en que los rayos que vienen del infinito van a enfocar por delante de la retina ¿ya? normalmente está acá pueden poner está asociada a un aumento del diámetro anteroposterior del ojo ¿ya? un aumento del diámetro anteroposterior del ojo entre paréntesis ¿cuánto debería medir? si el diámetro normal es de 24 a 25 milímetros debería medir mayor de 25 milímetros ¿no es cierto? la miopía por tanto la imagen como cae delante de la retina va a ser borrosa existen dos tipos de miopía la miopía simple y la miopía degenerativa la miopía simple es hasta los defectos menores de 6 dioptrias muchos de ustedes se causan lentes y serán miopes pero seguramente tienen menos 1 de miopía menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 si hay alguien que tiene más de menos 6 ya no tiene una miopía simple sino una miopía degenerativa entonces la miopía simple es la común la que tenemos todos defectos menores de 6 no tiene lesiones degenerativas y no se asocia a ningún otro problema o patología ocular ¿ya? y la miopía degenerativa acá pueden poner es mayor de 6 dioptrias los que tienen 6 7, 8, 10 se les conoce como los altos miopes se caracteriza porque esta miopía inicia en la niñez cuando tiene menos de 10 años y progresa aún más cuando tienes más de 30 años comienza a aumentar más está asociada a lesiones degenerativas y es hereditaria ¿no? es hereditaria la miopía simple no se considera hereditaria ¿no? más bien este se habla que la miopía simple normalmente puede ser adquirida por el uso de 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 celular que no es de tipo hereditaria la de tipo hereditaria es la miopía degenerativa ¿no? la clínica del miope es que típicamente tiene mala visión de lejos el miope ve muy mal de lejos pero ve pueden poner entre paréntesis pero ve bien de cerca ¿ya? el miope ve muy bien de cerca pero ve muy mal de lejos acá está la figura Nier ve como se ve bien clarita la mariposa y Far que es lejos ¿no? borrosa eso es lo típico del miope también es típico que su visión en la noche empeora mucho más del miope ¿no? entonces aquí decimos en la miopía simple no existe como habíamos dicho ningún tipo de complicación anomalía ocular en la miopía elevada que ha venido preguntas en el examen ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes asociadas a miopía elevada? aquí tienen que subrayar desprendimiento de retina es la complicación más frecuente del miope alto ¿por qué? porque habíamos dicho que se tiene lesiones degenerativas entonces esas lesiones degenerativas en la retina van a condicionar el desprendimiento las otras complicaciones que podrían venir glaucoma pigmentario catarata sucapsular posterior y maculopatía en aquellos que la miopía es mayor de 10 ¿ya? pero esto sí recontra su rayado que eso viene siempre tratamiento en la miopía puede ser corrección óptica 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 significa con lentes ¿no? acá pueden subrayar se corrige con lentes esféricos negativos que es un principio óptico ¿no? un lente esférico negativo es bicóncavo que hace que la imagen se desplace hacia atrás ¿no? puede ser de montura o de contacto y la otra corrección viene a ser la corrección quirúrgica que es la foto que era tectomía refractiva ¿no? entre paréntesis pueden poner corrige hasta 6 dioptrías de miopía ¿ya? y la otra tipo de corrección es el implante de lente intraocular en la cámara anterior del ojo como acá corrige miopías mayores de 6 ¿ya? muy bien ahora vamos a pasar a la hipermetropía la hipermetropía es todo lo contrario a la miopía los rayos caen por detrás de la retina y acá pueden poner ¿no? la longitud axial del globo ocular es menor de 23 milímetros entonces como el ojo es chiquito menor de 23 la imagen cae por detrás ¿no es cierto? además la hipermetropía se asocia además del diámetro antroposterior pequeño a córneas pequeñas también la hipermetropía se asocia a córneas pequeñas y tiene mayor incidencia el ojo pequeño de algunas patologías como el edema macular y son más propensos a tener tumores orbitarios los hipermetropes ¿ya? la clínica es la mala visión de cerca ¿se acuerdan que el miope veía mal de lejos? en este es todo al revés este ve mal de cerca como ve mal de cerca todas las actividades cercanas les va a causar mucho cansancio ¿no? por ejemplo cefalea y cansancio en relación al esfuerzo visual entre paréntesis pueden poner lectura ¿no es cierto? para estudiar el hipermetrope tiene mucho cansancio ¿no? estamos hablando que si estudia sin lentes ¿no? cuando ya se ponga sus lentes ya hay normal ¿no? también está asociado estrabismo ¿no? los hipermetropes pueden presentar estrabismo una cámara anterior poco profunda porque el ojo es bien chiquito tienen mayor riesgo de glaucoma de ángulo estrecho eso sí tienen que subrayar porque se ha venido glaucoma de ángulo estrecho es más propenso en los hipermetropes ¿por qué? porque si el ojo es más chiquito el ángulo del ojo será también más pequeño y puede ocluirse con mayor facilidad en cambio un miope casi nunca hace glaucoma de ángulo estrecho porque tiene un tremendo ángulo y bueno en el fondo de ojo también se puede presentar casos de pseudopapiledema se corrige con lentes al revés la miopiera con lentes esféricos negativos esos serán lentes esféricos positivos no corregir en niños con defectos bajos asintomáticos y sin estrabismo ¿por qué? porque acá pueden poner es el defecto de refracción más frecuente en niños ¿ya? es el defecto de refracción más frecuente en niños punto seguido el 80% de niños nace con hipermetropía fisiológica entonces en los niños es muy común la hipermetropía pero es una hipermetropía fisiológica porque su ojo del niño es pequeñito conforme va a crecer el niño va a crecer el diámetro antroposterior del ojo y se va a corregir solita la hipermetropía por tanto no se debe corregir en niños con defectos bajos y que no tengan estrabismo en ese caso uno tiene que esperar que el niño crezca para que vaya disminuyendo la hipermetropía claro que esto es más científico ya existe una tabla que manejamos los oftalmólogos donde te dice cada edad y hasta cuánto es lo normal que tenga hipermetropía por ejemplo si tienes 6 años hasta más 3 de hipermetropía eso es normal pero si viene a mi consulta un niño de 6 años que tienes 6 de hipermetropía eso ya no es normal entonces yo le prescribiría en los lentes 6 menos lo que es normal que es fisiológico que su ojo puede acomodar o sea 6 menos 3 le prescribiría un lente de más 3 eso ya lo manejan los oftalmólogos la hipermetropía es normal para el niño pero hay ciertos parámetros para tal edad tanto tanto y tanto la mayoría de niños se encuentra dentro del rango fisiológico solo algunos pocos que puede sobrepasar se le coloca la diferencia por eso es muy importante en los niños que no se mida la vista en las ópticas en los niños en especial porque existe una serie de condiciones como estas que en realidad solamente lo estudia y lo maneja el médico porque si ustedes ven cuando hacen campañas en colegios en instituciones hay niños por ejemplo chiquititos de 4 o 5 años que vienen a la consulta usando lentes de más 0.50 de más 0.25 que les dicen que es un lente de descanso entonces eso normalmente no existe porque es una hipermetropía normal que no requiere corrección que no requiere lentes entonces nosotros muchas veces les sacamos los lentes a un montón de niños que les han puesto lentes que ni les perjudica ni les ayuda pero obviamente es un gasto para sus papás en vano luego tenemos al astigmatismo el astigmatismo consiste ya no en relación al diámetro antroposterior del ojo sino que la córnea que debería ser así que es esta rayada celeste tiene algunas conformaciones ovales la córnea debería ser una esfera perfecta pero puede ser que la córnea tenga otra forma como esta forma ovoide y por tanto los rayos luminosos no forman foco porque existe diferente capacidad refractiva en los meridianos de la córnea ¿qué quiere decir esto? que cuando la córnea es una esfera perfecta todos los meridianos tienen el mismo poder de refractar los rayos de luz en un solo punto y formar una sola imagen pero cuando la córnea es ovalada como una sandía que es lo más común en el astigmatismo cada eje va a tener diferente poder de refracción y va a formar doble imagen por eso es que el astigmatismo siempre dice que como que ve doble como que ve una letra y al costado una sombra ¿por qué? porque es como si ustedes estuvieran tomando una foto y están enfocando doble o dos y se requiere dar foco para formar una imagen entonces el astigmatismo ve así ¿no? clínicamente entonces el astigmatismo no ve bien ni de lejos ni de cerca porque no forma ningún foco o sea el peor defecto es el astigmatismo en cuanto a dificultad en visión ¿no? los síntomas dependen de la cuantía y tipo del astigmatismo los defectos altos cursan con muy mala visión y cuando el astigmatismo se combina con hipermetropía causa astenopia acomodativa ¿qué significa astenopia acomodativa? astenopia significa cansancio y acomodativa astenopia acomodativa cansancio para leer ¿no? acomodativa es todo lo que es visión cercana ¿no? ¿cómo se corrige? con lentes ¿no? los astigmatismos altos provocan mucho astenopia o cansancio acá con lentes pongan entre paréntesis lentes cilíndricos ahí ya no se van a utilizar esferas sino lentes cilíndricos esto por ejemplo es un lente cilíndrico un cilindro cortado por la mitad que simula la forma de una cornea ¿ven? la cornea y el lente cilíndrico simula la forma de una cornea esférica que va a hacer que los rayos enfoquen en un solo punto también se puede utilizar lentes de contacto rígidos y también se puede utilizar tratamiento quirúrgico con eximer láser entre paréntesis corrige hasta 6 dioptrias de astigmatismo hasta 6 nada más hasta que la cornea